¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Big Draw Planet. Para ganar el skin de lápiz se los mostré en un vídeo anterior, que les dejaré el link. Para ganar el sombrero de casa, tenemos que dibujar en todos los lienzos del área y juntar 100 monedas. Nos acercamos al lienzo. Tienen marcadores y colores para pintar. Pueden borrarlo con crear o volver atrás. Cuando terminan presionan Eplay. Repetimos lo mismo con los otros dibujos. Pueden dibujar cualquier cosa, en todos los dibujos deberán colocar algo. Ahora vamos al otro lienzo. Seleccionan todas las imágenes que tienen y van dibujando. Lo mismo repetimos en este último lienzo. Ahora con 100 monedas juntadas, vamos a desbloquear el globo aerostático. Recibimos el cartel para reclamar el sombrero. Para ganar el jetpack. Tenemos que ir al globo. Nos traslada a otro lugar. Les muestro la ubicación del jetpack. Apretamos la E. Y nos aparece el cartel para reclamar el límite. Para ganar el tren precisamos juntar 300 monedas para desbloquear la ciudad. Para eso deberán dibujar hasta juntar las monedas. Una vez que juntamos iremos a desbloquear la ciudad. Les muestro la ubicación del tren. Apretamos la E. Y nos aparece el cartel para reclamar el límite. Para ganar las botas tenemos que compartir nuestro dibujo a amigos. Nos acercamos a un lienzo. Hacemos un dibujo. Ahora, apretamos Coleg. Luego Zare. Y le vamos compartiendo a un amigo. Yo compartí a 5 amigos y me apareció el cartel para reclamar el límite. Si se toman el tiempo para dibujar, cada cierta cantidad de tiempo les da monedas. Para el skin de fibras aparentemente tendrán que desbloquear todos los mundos y pintar todos los lienzos. Pero no estoy seguro porque todavía no terminé de desbloquearlos. El mundo que le sigue después de la ciudad cuesta 800 y el siguiente 1700 monedas. No sé si habrá otros mundos. Pero el de 800 tiene bastantes lienzos. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.